sin lugar a dudas viajar es la mejor forma de engañar al tiempo de alargar los días las semanas los meses los años y si lo haces el moto mucho mejor a mí me gusta la moto por la libertad que eso representa por el reto que supone y por estar tan en contacto con la naturaleza por todo eso supongo que no me canso de recorrer distintas rutas solo por el placer de viajar el moto hay muchas personas que van descubriendo que hacer sus viajes el moto es un gran placer y es que las motos nos hacen ver las cosas de manera distinta porque es como estar insertos en el paisaje como tenerlo todo más a mano y poder disfrutar mucho más de los maravillosos lugares que podemos descubrir viajar el moto es una especie de descubrimiento que agiganta la sensación de aventura y muchas veces implica viajes de muchos kilómetros sin embargo cualquier pequeño contratiempo aparte de problemas mecánicos o un documento necesario que nos olvidamos en casa puede enturbiar el placer del viaje un casco incómodo un neumático gastado o ropa insuficiente los viajes el moto se han convertido en un reto para cientos de personas que cuentan con este vehículo desde viajes por el territorio nacional hasta destinos en el plano internacional desde el viaje del che guevara por sudamérica hasta la vuelta al mundo de emilio escoto se encuentran cientos y cientos de historias sobre viajes en dos ruedas en los últimos años los viajes el moto han ganado mucho terreno debido al crecimiento del mercado y al descubrimiento de que para hacer un viaje largo no se necesita una moto de alta cilindrada solo basta con conocer la moto que tenés a tu alcance y alistarte para la aventura que está por comenzar para los que viajamos por nuestro país todos los destinos son sumamente atractivos pero los más frecuentes son el norte argentino la famosa ruta 40 que presentan nuestro increíble sur inmenso de valles lagos y glaciares la ruta 3 eterna y silenciosa y cada rincón dará para contar una historia muchos se lanzan a la aventura solos como yo como una especie de exploración o meta a cumplir también existen agrupaciones de motociclistas que planifican y realizan viajes en conjunto lejos están de parecerse a esos sujetos rudos y rebeldes y mal educados que pregonaban las películas norteamericanas de los años 80 al contrario de esto hoy contamos con una conducta vial aceptada y gran camaradería muy pocas veces vista la ruta sin embargo cabe aclarar que existen dificultades e imprevistos que pueden ocurrir en cualquier momento y sin avisar un problema mecánico un problema eléctrico que puede alterar el viaje a mitad de camino el mal tiempo puede jugar una mala pasada por lo cual se deben tomar muchas precauciones un accidente puede convertir el viaje en una pesadilla por eso es tan importante la prevención viajar con las condiciones adecuadas tanto mecánicas como de clima y extremar las medidas precautorias cuando las condiciones son adversas más allá de los pro y los contra viajar en moto es una travesía recomendada para aquellos que esperan algo más además de sacar fotos en un viaje de placer una aventura que no entiende de marcas modelos cilindradas ni condiciones sociales donde cada parada significa estirar las piernas tomar un café no se necesita más equipaje que el necesario a pesar de las caricias del asfalto y la bravura de los vientos lo único a tener en cuenta es el placer está en la ruta en cada lugar en cada amanecer en cada anochecer el placer de viajar el moto no está en llegar sino en transitar el camino